Señores, os vengo a decir aquí cuáles son para mí 10 fragancias, las mejores que os puedo recomendar en el mundo. De estas fragancias que necesitas una para utilizarlas para todo, de estas que te puedes levantar con la fragancia y puedes ir a un evento elegante con la fragancia. O sea que de estas que te voy a decir, te puedes comprar una y te sirve para todo, en mi opinión. Y son fragancias obviamente con el encanto, siempre con lo que yo busco, con ese impacto. Son fragancias buenas que pasan y tienen esa magia, tienen esa cosa masculina, tan encantadora, conquistadora, sexy. Estas 10 lo tienen y sin más, vamos a empezar. La primera de ellas, ultra versátil, encantadora, sexy, conquistadora a toda prueba. Allure Homme Sport Eau Extreme. Para mí mejor esta, la Eau Extreme, que la normal. Esta es una fragancia brutal, mineral, muy única. Tiene como un olor mineral fresco, aterciopelado. Para mí esta es una fragancia de ganador puro y además que sirve para absolutamente todo. Y es una fragancia que tiene una imagen de moderno, gentleman, sport. Cuando digo sport no me refiero a que sea para deportes, sino que es para una vestimenta sport. Aún así podría ser utilizado con un traje bien elegante. Porque es como esta actitud sport. No es que vaya a desentonar con el traje elegante, no. Pero tiene esta actitud ganadora, activa. Me encanta. Esta es una fragancia que a mí realmente me encanta. Mi experiencia con esto es brutal. He tenido muchos cumplidos con esta fragancia, me han dicho muchas cosas. Es una fragancia que yo he olido en otras personas y la aprecio mucho. Una fragancia muy buena. Versátil total. Siguiente, versátil total. De las favoritas de mi esposa, del mundo entero. Ultra sexy, pero es un sexy caballeroso. Que huele un poco a mar, algas, mar, cuero. Por ahí va la cosa. Cítrico. Este es el eau de parfum y está el eau de toilette. El olor es muy parecido, pero este es algo más profundo. Este es un olor excepcional también. Lo que pasa es que quizás es un poquito conocido, que sería su punto flaco. Pero es un olor excepcional y muy muy versátil. Siguiente. Versatilidad total, pero se sale del molde. Esta es una fragancia que se sale del molde, pero es muy versátil. Yo cuando la probé por primera vez me quedé pasmado por lo mala que era. No la supe entender. O sea, yo olí esto que es Dior Homme, la normal. Esto salió en 2005 probablemente. Bueno, no me va a ver el caso de la fecha, pero por ahí. Yo probé esto y dije, no puede ser, no puede ser. O sea, ¿quién en su sano juicio puede hacer un olor así y así tan... No sé, como que no tiene encanto... Me equivoqué totalmente. Cuando tienes experiencia con esta fragancia, cuando se la hueles a otra persona, cuando ya ves cómo funciona esta fragancia, es una fragancia realmente excepcional. Y en este caso la veo súper versátil. Esta es la Dior Homme normal. No la Intense, no la Parfum desde luego, que esa no es nada versátil. Y las que son más frescas, la Colón o la Sport. Bueno, esas son mucho más frescas. Esta es la que está en medio. Esta es la versátil. Mira, incluso te podría decir más. Si tuviera que elegir y me dijeran Andrés, elige una sola fragancia de Dior con la que te vas a quedar de por vida y la vas a usar muchísimo, yo elegiría Dior Homme, la normal. Bueno, la normal, eso es una cosa importante. No la Dior Homme, que salió el año... Que también se llama Dior Homme, entonces un poco confuso. Esta salió de la Dior Homme 2018 creo que se llama, o 2020. No, tiene que ser la Dior Homme clásica. La que creo que ahora se llama Dior Homme original. Brutal. Bueno, siguiente. Ultra versátil para todo absolutamente. Salir ultra elegante, salir informal, por la noche sexy, por la noche sofisticado, por el día sofisticado, por el día informal. Bueno, todo absolutamente. Madera, fruta. Cédrate Boisset de Mancera. Esta es una fragancia espectacular, con un encanto espectacular, que me han dado un montón de cumplidos. O sea, estas de las fragancias que tienen un ratio de cumplidos muy por encima de lo normal. O sea, estas de las que usa y si pasa, tienes posibilidades bastante que digan... Bueno, para empezar, de causar impacto. O sea, una cosa que causa impacto, es como... Pero aparte que te digan algo, me han dicho varias veces. Oye, esa cuál es. Qué rica. Todo este tipo de cosas. Porque tiene esta parte como vibrante y tiene esta parte como a madera ultra encantadora. Cédrate Boisset para mí es una cosa muy especial. Siguiente. Esta es una de las fragancias más versátiles que he visto en mi vida. Lo que me gusta de esta fragancia es que cuando salió, que salió la Eau de Toilet, que la tengo por ahí. Esta es la Eau de Parfum Guay de Yves Saint Laurent, que para mí es espectacular. Tiene un encanto espectacular, tiene profundidad. Tiene... Bueno, lo que os he estado diciendo. Cuando salió, ofreció como esa cosa moderna. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que cuando unos olores son muy encantadores, como que ya están imitando algo del pasado. Del pasado no imita absolutamente nada. Esta es una fragancia cero pasada de moda. Esta es una fragancia 100% vigente, súper moderna, súper ganadora, que no imita nada, que tiene un encanto espectacular. Yo esto le he dado a hombres, gente de mi familia, le he dado cumplidos con esta fragancia. O leerlo, sobre todo cuando la empecé a conocer. La conocís como... ¿Cuál es esa? O sea, yo tengo en todas las colonias que tengo... ¿Y esa cuál es? Que huele diferente, rico, vibrante, vivo, gentleman, conquistador, llama la atención, fresco... Tantas cosas ¿no? Esto es Yves Saint Laurent Guay. La recomiendo totalmente. Ultra versátil para todo, absolutamente. Siguiente. Una fragancia que es ultra versátil, pero una fragancia un pelín más sofisticada. Ultra versátil, pero siempre con un aire sofisticado ¿no? Y un aire un poquito maduro, que es una fragancia espectacular, espectacular. Que es Frédéric Malle French Lover. Es una de las mejores, por no decir, la mejor fragancia. Bueno, con un galvano fuerte tenemos Green Irish Street, muy buena, excelente, espectacular. También muy versátil. Podríamos ponerla de hecho en empate, en este vídeo perfectamente. Y esta es una fragancia de galvano fuerte, tiene esa parte verde, muy pronunciada. Olida así uno dice... Bueno, una fragancia un poco... Bueno, un poquito tiene como un corte clásico, un poquito. Pero créeme, que cuando utilizas esto, como a la media hora, comienza la magia. Empieza a salir como un olor de galvano ambarado y deja unas estelas buenas, que tiene lo que yo busco por lo menos. Y eso es lo que os quería decir. Que no se nota la primera, pero cuando lo utiliza... Yo de hecho cuando utilicé esto, como a la tercera vez que lo utilicé, lo empecé a apreciar. Para que os hagáis una idea. De hecho, el que utilicé más es este, que es el Spice and Wood de Creed. Que esta es una de las fragancias más caras que tengo. Se parecen muchísimo, muchísimo. De las dos podría decir lo mismo. Tienen la magia, el mismo tipo de magia, el mismo tipo de encanto. Bueno, siguiente. Estos dos que os voy a decir ahora ya son pesos pesados totales. O sea, de estas cosas que ya... Hay pocas perfumes mejores en el mundo, para mi gusto. Y además que son ultra, ultra versátiles. Roja Elysium. Esta es la versión Parfum Cologne, que es una fragancia más fresca, ligera. Ultra versátil igualmente. Y esta es la versión Parfum Puro, que es no tan fresca, pero tiene una profundidad mayor. Ambas son ultra versátiles. Esta diría yo que es como más sofisticada. Sirve igualmente para todo lo que sirve esta. Ambas son muy versátiles, pero esta es como más sofisticada. Tiene como un poquito más de alta clase. Pero son fragancias... No, es que esto es un aroma fuera del molde, espectacular. Una auténtica creación de nuestros días, que vino a poner un puñetazo sobre la mesa. Con una propuesta fresca no es fácil, porque claro, hacer cosas pesadas es un poco más fácil innovar. Pero ya en lo fresco como que ya está todo visto, ¿no? Está de lo marino, lo cítrico... Un poco más. Pero esto presentó algo increíble. Bueno, espero hablaros pronto de esta fragancia. Un inciso, mi perfume Andrés Croixatoman. Es un perfume ultra versátil, que te lo puedes poner por la mañana a primera hora totalmente. Que tiene un encanto espectacular, que va a durar horas además, con una estela larga. Es una fragancia netamente de cumplidos, de este tipo de fragancia que te giras para ver de dónde viene. Tiene un encanto muy especial, es Andrés Croixatoman como inciso. Siguiente. Una de las fragancias que más he nombrado en este canal y no me voy a extender, Criaventus. Tengo vídeos dedicados, de hecho creo que tengo como dos vídeos dedicados a esto. Versatilidad pura, encanto puro, increíble. Es una fragancia increíble. Señores, 10 fragancias ultra versátiles, que con una te sirven para absolutamente todo, en mi opinión. A vosotros gracias por estar aquí, nos vemos una próxima. Chao.